Hola a todo el mundo, soy Joe Scannabit, sean bienvenidos a la primera y tal vez única entrega de Super Peek La versión animal del soldado de plaza ¡Hijo de puta! Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega de Joe Scannabit de Super Peek La versión animada de soldado Muy bien, este juego me lo recomendó un usuario llamado Un Juan Cualquiera Saludos a un Juan Cualquiera ¡CREEN! Yo ya decía que faltaba el grito de... Ok, un gameplay y salió... Esto lo voy a introducir por la televisión... Y salió, ¿cómo se...? Es... Splash de sangre, o sea esto ya va a ser bien ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dificultad elegimos? ¡Está tan variada las opciones! Difícil decidir, cara, es difícil ¿Todas están en la luna o algo así? ¡Ah! Esta cerdita está bonita Se la voy a recomendar al soldado ¡Ay, María! Que mierda Ya veo de que va esto, la oscuridad es mi enemiga Y mi sangre es lo que da ¡Ah! Ah, puedo saltar así ¡Ay! ¡No! ¡Fue lag! ¡No es justo! ¡Ey! ¡No! ¡Me están matando lag! ¡Ahhh! Tu mierda son tal para cual ¡Puta vida! ¡Puta! ¡Eso! ¡Ahhh! 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 ¡Tómalo, Juan Calquiera! ¡Ya logré un nivel! ¡Solo te faltan como 15! ¡Puta vida! ¡Ahhh! ¡Tiene que ir por ahí! ¡Cada en la mitad! ¡Mierda! ¡Y por aquí está! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Viste! ¡Está difícil! ¡Ahhh! A ver si se me están bajando las vidas ¡Vamos! ¡Ahhh! Espera al coño característico pero bueno ¡Pero huevo! ¡Coño! ¿Pero por qué saltaste tan alto imbécil? ¡Pero estoy en good mod! ¡Listo! ¡Tú no me dijiste que no podía usarlo! ¡No me da castigo, perra! ¡Puta vida! ¡Llévalo más de bien! ¿Para qué ahorras bien? ¿Para qué ahorras bien? ¿Para qué ahorras? ¡Es cierto! ¡Es que yo pa' quién salen! ¡Qué mierda! ¡Lo voy a... Espero que en todos los niveles separen! ¡En modo de Dios! ¡Ay! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo gané! ¡Lo gané! ¡Dérenle un aplauso! Esto es algo que se ve cada 10 años ¡Hijo de puta! ¡El hoyo! ¡Ah! ¡Ya! ¡El hoyo! ¡Jejejeje! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás muerto? ¡Lo que Jake nunca acabe! ¡Ah! 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 ¡Y yo había logrado eso ahorita sin morirme! ¡Porque habías brincado! ¡Yo creí que se iban a morir! ¡Gracias, Master! ¡Gracias! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Eres muy... ¡Eres muy... Eres muy... ¡Ere este ya casi lag! ¡Está superpapio! Igual no había nada por ahí Oye, pero es un buen juego cual cualquiera ¡Aaah! ¡Coño! Jake... ¿Entiende? ¡No debes hablar! No... que dos juegos antes de tiempo, siempre me sabía mierda ¡Ay! ¡Mama, el parido coño pincho de mierda! Ahorita es porque no me morí contigo Esto ya fue, eso fue estupidez, no me paren la atención Soy un estupido a veces jugando esto Apenas te vienes a dar cuenta Te veo porque nadie te contrata como comentarista Es que mis comentarios son muy alegres Listo ¡Aaah! ¿Por qué insultas a soldado en su propio juego? Es que me da ganas de crearme un juego flash más difícil que esto ¡Mira, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Book! Dime que lo estás grabando Sí, ya lo estoy grabando ¡Ven eso! Yo soy el fucking rey de los books O sea, deme en mi corona A ver, puta, ¿dónde está mi corona? Muérete, di una de Jake ¿Ves? Estoy segura que se me venía en mi cara, por favor, díganme que sí, porque no puedo verlo ¡Eso fue tan épico! Muérete, di una de Jake ¡Eso fue tan épico! Muérete, di una de Jake ¡Eso fue tan épico! Aquí no Yo que tú brincaba y me iba por esa parte de arriba No puedo Bueno, si todo de arriba es pincho, y aquí va a haber pincho ¿What? Te dije que brincar ¿Ves que si alcanzas? ¿What? ¡Ah! Bueno, yo como iba a verlo Pero... eso no estaba ahí ¡Ah, perfecto! Se pasan de verga ¡Pero pelotudo! ¡Esto no es Mario! ¡Pero pelotudo! ¡Pero entiende que ese es... ¡Esto no es Mario! ¡Pero entiende que ese es... ¡Esto no es Mario, por favor! Pero entiende que se parece mucho a soldado Y todos quieren matarlo ¡Pero verga! ¡Pero verga! ¡Puta! ¡Ya estaba llegando! ¡Ya estaba llegando! Macho, entiende Eso es como Super Meat Boy No te pueden ver feliz ¡Gis! ¡Aaah! ¡Scureles! ¡Ya, ya, ya! Lo salvé El único que tiene es saltar El que lo mate Pues yo creo que... Si mal no estoy Se muere ¡Puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ay, Leon y sus predicciones siempre tan acertadas! Un chiste de los que no hagas ¡Cerdo! ¡No saltes! ¡Alto! Hay una ciencia física en el juego ¡Maldito máster de mierda! Déjame yo... Más bien Cago en... ¿Cómo es tan interesante el juego que hasta Max se lo está jugando? ¡Pero me cago en...! Quería colorear eso Yo también tenía unas ganas de colorear eso, ¿cierto? Es que eso se veía como todo vacío ¡Pero me cago en tus muertos! Y así me que te cagas a mí ¿A qué me lo paso para que le duela? Me cago en la puta que te parió SuperPic ¡Pero coño! ¿Qué es? No me enfoques con la puta cámara Ya llevo el rato de coca el modelo ¡PAPA! No, yo, 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 sigo yo Último intento, último intento Vale Ándate a la puta que te parió Como iba diciendo Hay una norma física en este juego Y es que Master y yo Perdamos en este juego O sea, ya Master llegó por fin hasta donde yo había llegado Pero... El salto es incontrolable, ¿cierto? No, es que... Me pongo nervioso y salto más... Pero intente ir por el puto caminito que... Vimos ahí otra vez Supuestamente lo había logrado y el personaje se elevó mágicamente con alas místicas Y ahora repite ese puto salto para pasar hasta allá Ay... Esos saltos nunca me pasan aquí ¡Nunca! O sea, ven mi mouse ¡Nunca me pasan aquí! ¡Nunca! Pabúo, pendejo, estúpido, ridículo, puerco, gordo, asqueroso Luego Al final metiste lo que eres De hecho te estaba hablando a ti Y nunca me hubiese tenido una objeción Serás un hijo de un puto ¡Toma! ¡Por fin! Solo le tomó tres vidas ¿Tres como trescientas? No, tres vidas reales tuyas Ya es el gato de la mala suerte De stomp No sé qué es de stomp Stomp no es estampida Joder, puta, cuerpo, espina de mierda Ni enverga sobre tu conciencia, no joda ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿de ahí pa' dónde, weón? Parse, yo no sé ni lo que estoy haciendo, estoy sincero, yo quiero derramar mi... ¿Qué? ¡Ya! ¡Por fin! Nada, yo quiero alumbrar un poquito, a ver qué carajo estoy haciendo... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Eso no estaba ahí? Yo quiero ver qué es esa cosa Te lo va a colorear a su puta madre Ah, mira, ahí hay otro ¡Sí! Oye, esto es todo súper fácil La comparación del otro, ¿sí o qué? Espérate al próximo nivel, espérate Declin ¡Ay, ya voy en el nivel 2! Verga, marico, mierda Por eso es que no se le... Por eso es que Jake no suele emocionarse Ah, ya Mierda Jefe de nivel Parse, no te entiendo Parse, no entiendo, ¿qué está haciendo esa cosa? Solo sirve para ponerte nervioso y para matarte Ay, mierda, sí Ok, tenías que hablar gato de la mala suerte ¡Puta vida! Vale, ¿por qué no? Lo que me sorprende es que para variar a los enemigos no les haga daño los hechuzos No, no te entiendo Lo que me sorprende es que ya está medio fácil Bajabas aquí, no te p*** ¡Pero coño! Vale, esto ha sido todo por ahora, se despide Que hués crey Hasta la próxima El ahoga Cállate perra Oye pero es un buen juego Un cual cualquiera